Durante el año que recién concluyó, los trabajadores del ICAP en Granma fortalecieron sus vínculos con países amigos que han mantenido lazos de solidaridad con Cuba. Entre las actividades que permitieron un acercamiento a las causas justas del mundo, estuvieron la jornada por el Día del África, mensajes en las redes sociales por la unidad latinoamericana, la celebración de la independencia de Angola y acciones por el aniversario 45 de la visita de Fidel Castro a Vietnam durante la guerra de ese país contra invasores norteamericanos. En el periodo se intensificaron los espacios de reflexión y debate en nombre de La Paz, Guantánamo Nuestro y Rompiendo el Bloqueo, que tienen como objeto fundamental propiciar información a diferentes grupos etarios y sociales sobre la realidad de nuestra nación, la política hostil de Estados Unidos contra Cuba al mantener el férreo bloqueo y su negativa a devolver el territorio que ocupa ilegalmente la base naval en Guantánamo. La activa participación en la comunidad y el trabajo con los comités de solidaridad y los 56 estudiantes extranjeros que se forman en Granma fueron aristas de trabajo valoradas de positivo. De cara al 2019, la delegación granmense tiene nuevos retos, entre los que figuran apoyar a las naciones hermanas del continente para lograr los objetivos de integración y la creación de nuevos comités solidarios en organismos que tienen presencia cubana en el exterior con el objetivo de crear puentes de comunicación y conocimiento. Catiusca León, en directo.